Andrea Legarreta y su familia andan de vacaciones en Los Cabos, Baja California, y la conductora despidió el año con Una foto en bikini, que deja ver sus halagadas piernas www.1.0 y signo de cierre de interrogación Aguidigual 540-327-650 Mostrado sentada en la arena, posando con sus dos hijas y con Eric Rubin, y jugando en el agua Quieren esa botella pero en sus más recientes fotografías se encuentra dentro de una botella, con el mar de fondo y Con la frase, tomada esta botella conmigo y en el último trago nos vamos Vox en comedia con esta lluvia de memes la conductora recibió comentarios de lo más atrevidos, e incluso han halagado A su joven hija, y otros preguntan, ¿cuál es la mamá? Si me la tomo pero pa' mi solito, mamacita Me encantas, galarreta me excitas, hermosa suegra, no pido mucho tocalla, solo un día tú y yo juntos en cuatro Paredes, la mujer más perfecta y bella del mundo